Buenas tardes, entonces, buenas tardes, Belagro, ¿qué tal? Entonces, aquí, Pacha observa un tren que tarda 12 segundos en pasar frente de él, frente de él, muy bien, luego de eso, y luego, tarda 45, 46 segundos, obviamente el tren, que va a ser Pacha, 46 segundos, en recorrer una estación de tren. De longitud, 334 metros. Me piden hallar la longitud entre, ok, muy bien. Perfecto, este, ¿cuántos casos tenemos aquí? Tenemos, o sea, ¿cuántos momentos? Tenemos cuando Pacha observa el tren, y luego cuando el tren pasa por dónde? Por la estación, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso, muchachos? Ajá. Ok, entonces, tratamos bien, vamos, vamos como, primero vamos a mantener esto, vamos a ir a la solución, bueno, vamos a indicar como que, momento 1, vamos a colocar como que, momento 1, momento 1, entonces, el momento 1, es cuando Pacha está, voy a llamar esto, voy a llamar esto por acá, es cuando el tren pasa frente a Pacha. Aquí está Pacha, muy bien, entonces, si me dicen que tardó 12 segundos, empató el frente de él, el frente de él, significa, ¿qué cosa? que, solamente quedó a la mitad, o que pasó completamente el tren. Que pasó completamente. Claro, o sea, aquí está Pacha, Huacata, no lo voy a dividir a la mitad, pero, supone que, aquí estaba el trencito, va a estar el trencito. Vamos a hacer un tren, vamos a hacer un tren aquí de, un tren aquí, ajá, ajá, que quedan aquí con, con levitación gravitatoria, este es el tren. Bien, está haciendo el cabellito ahí, muy bien, cabello con estilo Pacha, para que tengas estilo. Muy bien, entonces, tardó, ¿cuántos segundos? 12. Entonces, ¿y qué otra cosa sabemos, muchachos? Que esta distancia completa, digamos, esta distancia completita, es la distancia de quién? Del tren, ¿verdad? O sea, le podemos llamar como que X. ¿Están de acuerdo si le colocó X, muchachos? Sí. Ok, o sea, vamos a hacer como que esto, las clasificaciones, esto fue como antes, o sea, como que el tren estuvo antes, y ahora el después, ¿no? Y después, 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 y después. Ok. ¿Estamos de acuerdo con el antes y el después? ¿Sí? Ok. Ahora. ¿Qué puedo concluir del antes y el después? Si pasó 12 segundos. ¿Qué puedo, puedo sacar alguna fórmula, puedo generar algo ahí? ¿Cuál es la fórmula que conocemos? ¿Velocidad? Ajá. ¿Velocidad es igual a...? Es igual a distancia entre trenes. Muy bien, muy bien, entonces. ¿Podemos decir que la velocidad del tren va a ser la distancia entre el tren? Ok. Ok, entonces, ¿podemos como que concluir como la primera conclusión? Podemos decir que, aquí, en el momento uno, podemos concluir. Muy bien. Buenos días, profesor. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, profesor. Me alegro, me alegro. En el momento uno, podemos decir que la velocidad del tren va a ser X entre 12. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahorita? ¿Sí? Ese es el momento uno. Ahora, vamos a generar el momento dos. ¿Qué sucede en el momento dos, muchachos? ¿Qué sucede en el momento dos, muchachos? ¿Ahí era longitud? ¿Él tiene el record de 46 segundos? Muy bien, ¿eh? Muy bien, bien, bien. Claro, claro que sí, claro que yes. entonces en este punto el tren tarda 46 segundos en pasar una estación de tren entonces ya no vamos a dibujar que no vamos a dar apache sino que vamos a una estación de tren entonces supongamos que tengamos aquí una estación, una estación aquí así es la estación de tren, la estación entonces le escribimos aquí como estación listo, entonces si tarda 46 segundos, ah ya importantísimo, cuánto mide la estación 374 metros muy bien, excelente 374 metros ok, entonces eso es lo que mide esta señora bueno, estamos bien ahora, si me dice que tardó 46 segundos en pasar el tren, ¿dónde va a estar el tren? ¿aquí o acá? para allá claro, claro, sí, si usted me dice para allá, yo entiendo clarísimo claro para el inicio no sé explicar sí, profesor, para allá, para allá no sé explicarme no, claro que sí, claro que sí ah, para acá ok, entonces perfecto muchachos entonces, ¿cuánto tiempo tardó? ¿tardó desde que estaba aquí? ¿o desde que estaba aquí? ¿o desde que salió aquí? ¿cuánto tardó los 46 segundos? ¿desde dónde? ¿desde que ingresó? ¿o desde que estaba aquí? ¿desde que ingresó? ¿desde que ingresó? ay, no sé a ver bien, no sé bien, no sé se tardó los 46 segundos ajá ¿qué es esto? esta distancia que estoy haciendo en azulito esta distancia ¿cuál es esta distancia? ¿la distancia de quién? del tren del tren, de cajón sí de cajón entonces, claro, esto sería tu ex ah, bueno, mira otra vez ahora yo puedo también representar una forma ahora voy a colocarme aquí antes y después después listo listo aquí está que brecha muy bien ahora yo puedo también calcular la velocidad aquí del tren ¿sí? ¿cómo sería? sería la distancia entre el tiempo, ¿no? ¿estamos de acuerdo con eso? distancia entre el tiempo ¿cuánto fue el tiempo? 46 segundos muy bien ahora la gran pregunta de oro chonas y muchachones ¿cuál es la distancia? que se tardó 374 más X señora señora espera ahí está ya usted como que no quiere hacer los bimestrales ya me di cuenta que quiere ganar cursos hasta allá no tiene que hacer los bimestrales entonces ahora pregunta pregunta ¿la velocidad en movimiento requirido uniforme es constante o es variable? variable es constante es constante ay me me siento casi me da algo es constante y si es constante muchachos significa que esta velocidad y esta velocidad son iguales iguales entonces ¿qué podemos decir? entonces indicamos aquí sabiendo sabiendo que las velocidades bueno que la velocidad que la velocidad en MRU es constante podemos podemos igualar la velocidad del 3 ¿cómo así profesor? bueno muy sencillo mira en vez de escribir b escribo x entre 12 aquí ¿no? ¿si se entiende eso? ¿si o no? sí ok entonces vamos a escribir como que o sea como que b del momento 1 es igual a b del momento 2 entonces como que para que lo tengan claro b1 es igual a b2 entonces escribir b que escribo ah mira x entre 12 va a ser igual a ¿a quién? a 374 más x entre 46 oh muy bien ¿y qué es lo que me están pidiendo? el valor de pues ya va es 46 o es 36 yo no sé es 46 no si es 46 aquí me están pidiendo hallar la longitud del tren pero ¿cuál es la longitud del tren? la longitud del tren es x ¿vamos bien hasta aquí? sí, sí ok entonces ¿qué hago aquí muchachos? bueno dejamos de manera lineal este 12 guácata y este 46 guácata aplique guácata 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 muchachos ajá eso eso seriedad muchachos seriedad seriedad nos están comportando bien entonces aquí luego este 12 este 12 este 12 está rebelde core más x entonces aquí muchachos ¿qué podemos aplicar? la distributage ¿no? en el segundo miembro mira otra vez Shakira volvió guácata guácata entonces saquemos aquí la cuenta 46x y aquí nos queda ajá señor profe x vale 132 ¿está bien? ¿qué? ya va detente qué bárbaro eres tú eres excelente entonces ¿y cómo sacaste esta cuenta? ayúdame simplifique ¿qué? ¿qué? simplifique ¿cómo simplificaste? me escucho ¿cómo simplificaste? ¿qué hiciste? te escuchamos todos antes de hacer el NASPA el 12 ajá con el 46 ajá ok antes de hacer el NASPA 12 con el 46 ok me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta muy bien vamos a hacer lo que es Luciana pues Luciana por favor ilústranos ¿qué hiciste? escuchamos ¿dónde está? ¿dónde está? X ah ¿porro todo esto así? ¿así? sí profe ajá muy bien ¿te escuchamos? ya X X profe ya X sobre 6 igual ok ajá igual a igual 3 3 7 4 más X sobre 23 ah ok más X sobre eso está correcto Luciana te felicito ya ahora 23 X es igual ok voy 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 23 X ajá igual 6 ajá paréntesis 37 3 3 3 3 3 7 4 más X muy bien Luciana ajá ya abajo ok sería 17 X ok ah ya lo multiplicas y abajo ya ok y aquí aplico distributiva ¿no? sí muy bien Luciana muy bien entonces si multiplicamos 6 por 374 ¿cuánto te dio? 2.244 2.244 más 6 X cállate 2.244 más X más 6 X muy bien igual este abajo X es igual a 100 rendidos ok 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 entonces ya voy a hacer esa parte vas a restar y pones X es igual a 132 correcto señorita está brillante brillante Luciana brillante brillante excelente muy bien muy bien claro este 6 pasa aquí negativo y obviamente se convierte en acá restando se queda aquí en 17 X se queda 2244 y luego este 17 pasa dividiendo X igual a 132 ok perfecto quien está de acuerdo con Luciana quien está de acuerdo con Luciana si está bien si profe está bien Dios mío Luciana una maravilla una maravilla welcome to the jungle muy bien muchachos los felicito esta maravilla muy bien me gusta me agrada muchachos que de verdad estén motivando para ustedes para salir en el estado de diversidad eso a mí me motiva muy bien eso me motiva demasiado muy bien muy bien bueno ahora sí qué tal con este ejercicio se entiende está difícil está sencillo podemos hacer un par más sí otros más claro que sí porque ya mañana muchachones vamos a hacer una pequeña paráctita oyeron no ve profe no sea malo mañana sí mañana no ve profe para que sea por el viernes usted puede con esto mucho más profe va a ser en la hora de clase sí en la hora de clase será que mañana es viernes mañana es viernes mañana es viernes y todos lo sabemos muy bien muy bien muy bien vamos a hacerle un par más un par más vamos a tocar el nivel nivel Luciana porque Luciana me dejó qué bárbaro qué bárbaro lo que se me dejaste de una sola pieza muy bien normal ay normal qué bárbaro muy bien entonces vamos a hacer ahora sí aquí está este está bonito este está bien bonito y aplicamos este es muy parecido de hecho al que hicimos con respecto a milagros este siempre este sale siempre este sale siempre ok puedo bajar puedo seguir ok como sé que milagro es la que canta vamos a colocar aquí milagro se encuentra delante de una pared como si el mundo te encuentras siempre delante de una pared y efectúa mi nombre y luego de 8 segundos el eco escuchó el impacto tengo que verlo aquí pero si hubiera estado 340 metros más cerca más cerca de la pared al cabo al cabo de qué tiempo escucharía mucho cuidado escucharía el eco entonces déjame ver aquí vamos a estar bien redactado se entiende todo luego se entiende delante de una pared y efectúa un grito y luego de 8 segundos el impacto o sea el eco pero si hubiera estado 140 metros más cerca de la pared al cabo de qué tiempo debes escuchar oh muy bien excelente ok escucho ideas escucho ideas que se pudiera hacer acá sería graficarlo para que se nos haga más fácil muy bien vamos a representarlo claro según el método Polia primero entender el problema leer exacto leer y plantear una estrategia y plantear una estrategia puede ser graficar un dibujo muy bien vamos a hacer tal cual tal cual vamos a hacer aquí eso vamos a colocar aquí vamos a dibujar aquí a milagros vamos a hacer como que hay como que dos casos está el caso 1 que se encuentra adelante y el caso 2 es que si hubiera estado si hubiera estado 340 metros más cerca o sea está el caso 2 ¿no? entonces quiero entonces vamos primer caso primer caso entonces dibujamos aquí a milagros estamos cantando aquí está la pared aquí está la pared aquí está la pared aquí está sólida perfecto aquí está milagros muy bien ok entonces obviamente primero sucede que cuando el momento que ella grita va la onda sonora va rebota choca y rebota ¿sí? hasta aquí está muy chévere ok ahora ¿qué es lo que debemos tomar en cuenta cuando estamos hablando de del sonido de sonido debemos tomar en cuenta la velocidad muy bien exactamente va a ir con rebote entonces vamos para allá la velocidad del sonido sería 365 40 40 muy bien y sabemos que primero es una distancia o sea el sonido del eco llega a la pared y regresa al lugar donde salió ¿cierto? ¿estamos de acuerdo? o sea ella canta rebota y regresa ¿cierto? pero una pregunta ¿cuánta distancia recorre el sonido? ¿es una sola D? o sea ¿lo recorre una sola vez? o dos veces recorre el sonido dos veces o sea después de la mitad ajá entonces vamos para allá vamos para allá vamos para allá vamos para allá planteando o sea planteando ¿qué cosa? sabemos que es lo que sabemos que la distancia es igual a velocidad por tiempo ¿sí? ¿sí? ¿eso sí estamos de acuerdo? los muchachos pero ya va una cosita la distancia como tal no va a ser una sola no va a ser dos D que son dos D hasta aquí estamos chévere oca ¿y es lo que me dicen? ¿la velocidad de quién? del sonido a 340 340 340 340 ¿y qué me dicen? vamos delante perfecto luego escucho el impacto a los 8 segundos ¿eh? está bien que esté aquí 8 segundos tomen en cuenta si usted toma en cuenta la mitad de la distancia toma la mitad del tiempo ¿estamos de acuerdo? ¿sí? ok listo aquí podemos despejar la letra D muchachos podemos simplificar el 2 con el 8 aquí me quedaría el 4 y al final lo que tengo que hacer es multiplicar 340 por 4 que me da 1360 metros ok aquí estamos chévere ¿este para qué caso es? para el caso 1 ¿bien? ahora vamos con el caso 2 ¿hasta aquí se entendió? sí sí ok vamos con el caso 2 segundo caso segundo caso pero si hubiese estado 340 metros más cerca de la pared al cabo de qué tiempo escucharía el X vamos a aprender mi historia estando 340 340 metros más cerca de la pared más cerca de la pared muy bien muy bien muy bien oh ahora ¿qué significa eso? que hubiera estado 340 metros más cerca de la pared si mi distancia mi distancia es 1360 ¿a qué distancia en realidad estaría? 1020 ajá claro 1020 ¿por qué? porque es como si tienes que restarle lo restó 360 menos 340 muy bien muy bien le coloco como que mi de prima o sea mi de prima sería 1000 20 entonces vamos a plantear excelente 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 bueno bueno entonces vamos a plantear aquí el segundo caso vamos a representarlo gráficamente colocaremos aquí mi historia la pared la verdad ojo no es obligatorio que usted haga la pared ¿ok? simplemente lo hago para para que lo tenga un punto de referencia entonces mi distancia va a ser 2020 aquí tenemos lares lares aquí la de ellos 20 entonces obviamente aquí sería 1020 metros y la misma historia el sonido va y regresa bueno entonces ¿qué me están pidiendo? el tiempo entonces puedo basarme en esta misma expresión esta misma expresión ¿qué sucede? sería 2 2 ¿por quién? por la distancia ¿cuándo es la distancia? 1020 es igual a la velocidad ¿quién es la velocidad? 340 por 20 perdón por T en este caso la forma es el tiempo bueno listo aquí podremos simplificar mitad mitad ¿puedes sacar mitad? o sea el 20 el 30 se va el 20 eh se queda 170 170 ajá muy bien todo el 20 entre el 170 sobre el 17 ¿sabes cuánto? ya se van los ceros ajá cero ceros y muy bien y entonces el tiempo corresponde con 6 segundos 6 ajá ¿qué tal? ajá ¿chévere? ¿se entendió? sí creo muy bien entonces ¿qué significa que escucharía el grito a los 6 segundos? ¿hasta aquí estamos? ¿chévere? ¿se entiende? ¿está aquí? ¿está todo ok? ajá muy bien muy bien muy bien muy bien vamos a ver un par de ejercicios más a ver voy a dejarle un par de ejercicios para que mañana para que practiquen para mañana este tema creo que lo han trabajado el año pasado sí lo vimos sí me acuerdo que lo vimos un tiempo no 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 pero cuando sí perfecto aquí está ok ok ¿puedo borrar? ¿puedo bajar? ¿puedo seguir? sí profe yo tomé perfecto ok último para que se practique por mañana a partir a partir del instante instante hago el dibujo mostrado y mostro aquí el perro emplea cinco segundos en alcanzar el micro y seis segundos o sea el rebus y seis segundos más en pasarlo completamente me pide determinar la longitud del micro sabiendo sabiendo que ambos mantienen su velocidad constante ok entonces este no está tan elemental pero sí es entendible entonces supongamos que aquí tenemos estamos en la avenida Brasil aquí tenemos casa Bolognesi aquí vamos a dibujar el micro solamente los micros una pregunta los micros son más grandes que las combis ¿verdad? sí las combis chiquitas obviamente bueno entonces vamos a hacer el micro es como un autobusito ¿no? un pico no ahí hay un chistico dije que este muchacho este es mi micro creo que es algo así no sé bueno usted lo hace de su manera ok aquí tenemos que la distancia desde el micro desde el micro al perro vamos a dejar al perro vamos a dejar el perrito vamos a dejar el perro con sus boletitas hola hola la patita otra patita otra patita y otra patita aquí está el perro ok parece un venado más bien parece una vaca ok 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 aquí hay 10 metros de distancia eso es importantísimo para poder este tipo y la velocidad del perrito es de 4 metros sobre segundos entonces al partir del instante obviamente el dibujo el perro emplea 5 segundos en alcanzar el micro y 6 segundos en pasarlo completamente determinar la longitud del micro sabiendo que ambos ok chévere bueno muchachos hasta aquí se ha entendido todo perfecto perfecto bueno intenta este ejercicio cualquier cosa vamos a hacer un trapacito mañana vamos a ver 20 minutos de reparte después la partita ok bueno muchachos no me despido sin antes agradecer a cada uno de ustedes gracias Andrés gracias Brenda gracias Carlos gracias Daniel gracias Daniel gracias David gracias Esther gracias Chapa gracias Daniel gracias Veraú gracias Luciana gracias Nicole gracias Paola gracias Rubén y gracias Milagros y la última pero no menos importante Valeria ¿qué le pasó a él? ¿me fue? ¿desapareció? bueno gracias muchachos estamos en contacto gracias un abrazo muchas gracias